Amigos de YouTube, bienvenidos a Disfruto Cocinar Contigo. Hoy vamos a hacer chicharrón molido, que es uno de los rellenos que se emplean para elaborar las riquísimas pupusas. Y aquí les voy a enseñar dos formas de hacerlo, pero existirán otras más. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a ocupar pulpa de cerdo, también llamado tajo. Voy a complementarlo con unas costillitas de cerdo. Y para la salsa vamos a utilizar estas verduras. Al final de mi video les dejo los ingredientes. Comenzaremos cortando en trozos más pequeños la pulpa de cerdo, que como verán no tiene tanta grasa. Así que voy a utilizar las costillas, que son muy ricas en la parte gruesa, y que me permitirá que la carne se fría en sus propios jugos. Esto de usar costillitas es algo opcional, pueden obviarlo. Y para que el chicharrón quede delicioso, no necesita condimentarse con muchos ingredientes más que la sal. Aquí utilizaré cucharada y media. Vamos a mezclar para que se impregne muy bien de este sabor. En una olla bien caliente vamos a colocar los trozos de carne. Y vamos a mover para que se sellen cada uno de los lados de la carne. ¿Qué significa sellar? Que se forme esa postra. Pero no implica que sea cocinado aún. Vamos a cocinarlos durante hora y quince, hora y media a flama baja. Observen que a los veinticinco minutos ya la carne empieza a soltar sus jugos y estos deben consumirse. Al final solo va a quedar la grasa, que es la que finalmente va a freír el chicharrón. Este es en el minuto cuarenta, ya se consumió todo el líquido. Y a la hora y quince, observen el bonito color dorado que tienen nuestros chicharrones. Que es el indicativo de que ya se ha cocinado. Entonces vamos a pasar estos dos chicharrones a un recipiente. Vamos a dejar que se refresquen. Y la grasa que queda en la olla la vamos a reservar. Porque posteriormente la vamos a utilizar para freír nuestra pulpa de cerdo. En este paso separaré las costillas de cerdo de la pulpa. Y mientras se refresca la carne, voy a soasar las verduras. Este paso es opcional porque normalmente la salsa se hace con las verduras en crudo. Pero a mí me gusta soasarlos porque estas dependen azúcares que potencian el sabor de la carne. Entonces, ya que estamos soasando, voy a aprovechar en picar de forma rústica los trozos de chicharrón. Y una vez concluido esto, entonces vamos a empezar a procesar nuestra salsa. Yo voy a colocar un poquito de verduras. Voy a dejar que se licúe. Ese líquido me va a ayudar a facilitar el licuado de la carne. Yo haré tres tandas de esto. Pero si ustedes cuentan con un procesador, entonces van a poder molerlo en un solo evento. Así que una vez que ya tengo la carne procesada en su totalidad, la voy a reservar. Y le quiero enseñar la primera opción, que es friendo la pulpa de cerdo molida. Entonces, en la olla que habíamos reservado con su propia grasa, vamos a agregar cucharada y media de manteca de cerdo o aceite. Lo que ustedes prefieran. Y vamos a agregar la pulpa de cerdo molida. Movemos muy bien y hay que dejar freír por 10 a 15 minutos. Siempre moviendo. Y la segunda opción, que es mi preferida, es freír la combinación de pulpa de cerdo con chicharra. La chicharra es el cuero o la lonja de cerdo que se ha freído en su propia grasa. Y para ablandarla, voy a colocarla en agua hirviendo durante 10 a 15 minutos. Mientras tanto, se ablanda, voy a preparar la salsa donde previamente sohacé las verduras. Licuamos muy bien para que sea fácil procesar la chicharra. ¿Por qué voy a combinar la chicharra con la pulpa? Porque la chicharra le aporta un rico sabor y porque también le va a añadir grasa. Cuando nosotros preparamos la pupusa, necesitamos que esta quede hidratada en los jugos grasos de la carne. Entonces, una vez que hemos ya terminado nuestra pasta de chicharra, en una olla vamos a agregar cucharada y media de manteca de cerdo o aceite, lo que ustedes prefieran. Añadimos nuestra pasta. Movemos muy bien. Probamos el gusto. Si hiciera falta, rectificamos con sal y agregamos nuestra pulpa de cerdo molida. Vamos a dejar que se fría durante 10 a 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, lo pasan a otro recipiente, ya sea de vidrio o de plástico. Dejan que se refresque y lo introducen a la refrigeradora. ¿Para qué? Para que se cuaje, para que se compacte. Y lo que necesitamos en una pupusa es que el relleno esté a temperatura ambiente o frío. Y bien, esta es una de las presentaciones de nuestro chicharrón. Aquí le di forma cuadrada, pero también le pueden dar forma redonda. También les dejo los ingredientes de esta receta. Y quiero recordarles que si ya tienen cuenta de Gmail, ingresen a YouTube, buscan Disfruto Cocinar Contigo, se suscriben a mi canal y activan la campanita para recibir más notificaciones de recetas. Espero les haya gustado esta preparación y nos vemos hasta el próximo video.